¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubia, soy reportero de Contrapunto Noticias y esta es mi videocolumna llamada Estatus Policiaco. A pesar de que prácticamente todos los días hay ejecuciones y ataques a balazos o asaltos a mano armada en Cancún, la Policía Preventiva realiza aparatosos operativos en la zona de playas. Dicen que con el propósito de inhibir la comisión de algún delito, pero principalmente para retirar de la vía pública a vendedores que no cuentan con la documentación correspondiente, lo que sería en todo caso labor de la dirección de comercio en la vía pública. De acuerdo con dos comunicados de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, elementos de la Policía Turística realizan operativos en las zonas de discotecas del Boulevard Cuculcán, donde retiran a todo comerciante que encuentran en la vía pública sin los permisos correspondientes y en dos operativos detuvieron a 22 personas que fueron remitidas ante un juez cívico por faltas administrativas, o sea, por vender en la calle o en la playa. Si bien se debe garantizar la tranquilidad del turismo nacional y extranjero en la zona de playas, parece inverosímil que con la grave situación de violencia e inseguridad que vive el destino desde hace varios meses, sobre todo en las colonias y en el centro de la ciudad, la Policía Preventiva haga labores de vigilancia y revisión de documentos para que los comerciantes se alejen del lugar. Por lo menos hubieran hecho estos operativos en el Mercado Coral Negro, donde todo mundo sabe que se vende droga de manera descarada, pero no, se fueron por la fácil atrapando brazaleteros. Seguramente todos nos preguntamos por qué no se realizan este tipo de operativos ostentosos en lugares como la delegación de Alfredo Bebonfield, donde prácticamente ninguna autoridad policíaca se atreve a entrar y conocemos los motivos. Parece también una burla para los ciudadanos cansados de tanta inseguridad el que se disponga de un gran número de patrullas y elementos para realizar esas labores de ahuyentar a los comerciantes cuando el destino sufre como nunca niveles elevadísimos de violencia y lo peor del caso es que parece indicar que la situación no mejorará en el último bimestre del año. A la fecha suman ya más de 160 ejecuciones, todos los días se comenten robos o hay balazos y sencillamente los resultados de las corporaciones policíacas e investigadoras han sido malos. Los ciudadanos ya piensan más de dos veces y les conviene salir a distraerse un rato y se ha notado un importante descenso en la ocupación hotelera a pesar de que se decía que las temporadas bajas habían pasado a la historia. Vemos que no es así y la razón es la inseguridad. Veremos el comportamiento de los delincuentes para el cierre del año, sobre todo por el tema de los aguinaldos y a ver cómo será la respuesta de la policía para prevenir los delitos. Ojalá no se les haga una costumbre hacer este tipo de operativos en contra del comercio informal y descuiden aún más la vigilancia en las colonias que ya de por sí es malísima. Hasta la próxima.